... Vamos ya al próximo rubro, Equipos de Cosecha de Fabricación Nacional. Le pedimos que se quede en el escenario para hacer entrega de este premio al señor Secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, si se pudiera quedar, por favor, para hacer entrega entonces de este premio. Y los finalistas son... Vasali, cosechadora axial D870 con sistema de trilla PROMAX. Este proyecto nació con la necesidad de desarrollar una cosechadora nacional a fin de tener presencia activa en clase 7 de cosechadoras axiales. A este desarrollo tecnológico se le agregan innovaciones en su sistema de trilla y en el desarrollo de una innovadora plataforma DRAPPER para estar en condiciones equilibradas de rendimiento y uso. METALFOR, plataforma DRAPPER. Este nuevo sistema de alimentación aumenta la capacidad de la cosechadora, permitiendo iniciar el trabajo más temprano y terminar más tarde. Produce un menor desgaste de la cosechadora, tiene un mayor ancho de trabajo y menores pérdidas de granos por plataforma. Mantiene las características del excelente copiado de terreno del otro cabezal a sin fin porque la barra de corte sigue siendo 100% flexible. El 17 en la disciplina equipos de cosecha de fabricación nacional por decisión de nuestro jurado de expertos es para... VASALI, por cosechadora axial B870 con sistema de trilla Pro Max. Aplauso para ellos entonces. Entrega el premio el señor secretario de lechería de la provincia de Santa Fe. Se acercan ya al escenario. Equipos de cosecha de fabricación nacional VASALI Muchísimas gracias. Renovamos el aplauso entonces y queremos también en tanto los colegas toman la foto de rigor felicitar también con un muy fuerte aplauso a Metalfor que resultó finalista en esta disciplina por su plataforma DRAPER. ¡Gracias!